Soy Rubén Hernández, soy diseñador alicantino y me dedico al mundo de las novias desde muy pequeño. Disfruto con mi trabajo porque es mi pasión y creo que no podría hacer otro trabajo que no fuese el de diseñador y como mi madre decía es para lo que nací, para ser diseñador.